Bueno, en el colegio empezamos, tú sabes, los muchachos siempre como con el relajo, de improvisar, improvisar. Yo era el peor del grupo, siento, el peor del grupo, o sea, el más malo del grupo del colegio era yo. Entonces, lo que empezó como improvisando, luego comencé a escribir canciones, escribir canciones, alrededor del 2008, fui a un estudio profesional ahí, seguí como intentándolo y descubrí, en el transcurso, descubrí esa pasión hacia el arte. Y en el 2010 empezó como a hacerse realidad cuando se volvió albañitas rojas. Y ahí comienza ya lo que es LR, de una manera un poco más, ya como profesional en el medio artístico. Bueno, se podría decir, yo creo que he colaborado con la mayoría del género, no actualmente, sino al principio. Yo hice dos colaboraciones que junté a los mejores raperos del país. La primera se llama Huea Huea y la otra se llama Metete Rola. Ahí sale en altita la categoría de Joa, Chelo Shack, Monkey Black, Decance en Paz, Decano, Meli Mel. He grabado con Lápiz Consciente. Con de los raperos he grabado casi con todo. Así, de género Dembow solamente he grabado con Secretos y con Atomic. Pero las malas colaboraciones son con los intérpretes del hip hop. Bueno, yo me alejé un buen tiempo de lo que era música por la universidad. Yo me gradué de Mercadotecnia hace un año y medio. Y me encontraba en ese proceso de llevar como una doble vida y decidí, ya que comencé la carrera, voy a pasar a lo que es la música por un pedido de terminar hasta que termine. Me puse para lo tuyo, terminé y ahora estoy trabajando la carrera nuevamente. Tengo como cinco o seis meses trabajando la carrera de LR. Bueno, ¿cuántos así? No sabría enumerártelo porque son, quizás son malos que no son famosos. O sea, hay personas que se tiran por afuera que los que son famosos. Entonces, en ese caso, no te podría decir el número, pero le he compuesto a muchas personas, famosas y no famosas. Mi nueva producción musical es, se titula Persistencia. Debutó número uno en todas las plataformas de redes virtuales, dígase iTunes, Google Play, Spotify, Apple Music. Duró dos semanas ahí, en los primeros Sharp, gracias a Dios. Fue una producción que se hizo con mucho amor. La gente hizo suya la canción titulada a mi primera vez. Esa fue la canción, fue una historia real. La gente hizo esa canción de ellos. Entonces, ya realizamos el CD y ahora estamos realizando lo que es el Persistencia Tour. Vamos a tratar de leerla a cada pueblo del país, presentando el álbum, las canciones del álbum, también un poco de las viejas. Ya lo hicimos una vez en el escenario 360. Y el volumen 2 va a ser el 9 de diciembre, en el segundo nivel de Andy Spolbach, en la Avenida España. Sí, yo en verdad considero que sí, ya que él hizo popular algo que era muy marginado. O sea, cantar realmente para él era súper marginado. Y él de la nada supo hacer eso popular y todavía 10, 12 años después, todavía seguí vigente, seguí en la palestra pública. Eso es algo digno de admirar. Independientemente de que es mi rapero favorito, o sea, fuera de 100 nuevos objetivos, yo entiendo que sí, que él merece el título así de la cabeza del género. Bueno, por ahora, mucha persistencia, promoción de persistencia en los medios, mucho concierto así con la banda y mucha buena música. Quizá a mitad del año que viene o final del año que viene hagamos otra producción, depende cómo nos siga yendo con él, pero espero mucha música buena de parte de GLR. Mi gente, GLR, la fucking lady, dice que tiene que suscribirte al canal de Jucaba Films en YouTube y también al mío, LR Lady del Rap. No dejes de suscribirte. Gracias. 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 Gracias.